¿Tú crees que este sea el correcto? Recuerda que no tienes empleo y las mensualidades de este auto son muy costosas, no creo que sea lo mejor. Lo siento. Envuelve, te llevo prisa. Señorita, ¿por qué mejor si se nos explica por dónde camina? Y lo hago, pero cuando hay personas tan insignificantes como tú, pareciera que no hubiera nada. Veo que vine por el puesto de asistente. Así es, yo... Perdón jefe, no es culpa, pero la señorita sí lo cayó esto. A ver, tengo que ver que no hayas robado algo. Perfecto, entonces, ¿cuándo empiezo? Esto todavía no está decidido. Aún faltan muchas personas por entrevistar y también varios filtros. Pero creo que quedó perfecta para ese puesto. Ay, mira, por Dios, esa gente solamente sirve para una cosa en la vida. ¿Para ser gato? Solamente. Pero ¿por qué te expresas así? Yo también soy una intendente, ¿lo recuerdas? No, pero es que eso no puede estar pasando, ¿no puede ser? Amiga, este es... Amiga, está hermoso, pero ¿tú crees que este sea el correcto? Recuerda que no tienes empleo y las mensualidades de este auto son muy costosas. No creo que sea lo mejor. Elsa, por favor, mañana tengo una entrevista de trabajo. Pues sí, amiga, pero eso no significa que te vayas a quedar con el empleo. Claro que sí, será mejor. Ándale, acompáñame a filmar los papeles de mi nuevo auto. Lo siento. Vuelve, te llevo prisa. Señorita, ¿por qué mejor si se nos fijan por dónde caminan? Y lo hago. Pero cuando hay personas tan insignificantes como tú, pareciera que no hubiera nada. Hola, buenas tardes. Bienvenida a consultora Bigomi. ¿Le puedo ayudar en algo? Hola, buenas tardes. Tengo entrevista con el licenciado Gutmann. Soy Vanessa. Bienvenida. Siéntese y ahorita la voy a pasar. Gracias. Si me necesito una cosa más. ¿Por dónde queda el baño? Está al fondo a la derecha. ¿Puede pasar? Gracias. De nada. Hola, buenas tardes. Tome asiento. Gracias. Veo que vine por el puesto de asistente. Así es, yo... Perdón, jefe. No es culpa, pero la señorita sí le cayó esto. A ver. Tengo que ver que no hayas robado algo. Es culpa. Bueno, en los tiempos de hoy no se puede confiar en la gente como tú. Señorita. No, Pablo. No te preocupes. Yo paso el reloj. Con permiso. Bueno, podemos seguir en lo que estábamos. Bueno, eso sería todo por hoy. Perfecto. Entonces, ¿cuándo empiezo? Esto todavía no está decidido. Aún faltan muchas personas por entrevistar y también varios filtros. Pero creo que quedó perfecta para ese puesto. Yo no digo que no, pero esa decisión la debe de tomar el decisivo Sánchez. La decisión no se puede tomar tan rápido. Y si gusta, esperarlo en la entrevista de las cuatro de la tarde. Muy bien. Entonces regreso más tarde. Le vaya muy bien. Amiga, hola. Hola, ¿cómo te fue la entrevista? Pues muy bien. Te dije que me contratarías. Entonces, ¿quiere decir que ya tienes el empleo? Aún no. Todavía queda la entrevista final, pero el jefe más importante me vio hoy. De aparecer todo va muy bien. Pues eso es un gran avance, amiga. Me da mucho gusto. Ay, no sabés. Anda un intendente que me topé por todos lados en la oficina. Yo no sé cómo el tipo cree que está a mi nivel. ¿Cómo? No entiendo a qué te refieres. Ay, amiga, por Dios. Esa gente solamente sirve para una esposa en la vida. ¿Para ser gato? Solamente. Pero porque te expresas así, yo también soy un intendente. ¿Lo recuerdas? Bueno, tengo que dejarte porque este gato tiene mucho trabajo que hacer todavía. Nos vemos luego, ¿sí? ¿Está lista? Lista. Acompáñenme, por favor. Buenos días, señorita Vanessa. ¿Tú? ¿Pero cómo? Hasta parece que se engaña. Siempre recuerda eso. Qué bueno que llegó. Tuvimos un problema con la lavadora y su traje no quedó completamente limpio. Pero no se preocupe, ya lo pusimos a lavar nuevamente. Muy bien, ¿pero creí que esté para antes de las cuatro? Es que lo necesito para una entrevista. Para antes de esta hora estará listo. Es más, nosotros se lo llevaremos. Perfecto. Muchas gracias. A usted. Se lo encargo, Oscar. Claro que sí, licenciado. Yo se lo llevo. Muy bien, muchas gracias. Vaya, no te olvido que existe un trabajo para todo tipo de personas. ¿Y qué quieres decir con eso? Por Dios, solo mírate. Mientras tienes un trabajo miserable, personas como yo reciben un trabajo de mis sueños. Pues yo no estoy de acuerdo con ello. Bueno, pues, ¿por qué no? No eres tan listo. Solo prométalo. Así que, mira. Dice que es imposible. Así que, personas como yo tenemos trabajos mediocres, mientras personas como tú tienen trabajos increíbles. No, yo puedo explicarlo. Es que usted estaba... Vanessa, tu vestimenta, tu bonito auto, tu increíble trabajo, no te hacen una mejor persona. ¿Sabes que sí lo hacen? La forma en la que tratas a los demás. La humildad. Cosa que a ti se te da fatal. Pero toma asiento. Aún tenemos pendiente una entrevista. He estado viendo tu currículum y debo decirte que me decepciono bastante. No tienes ni papeles, ni conocimiento. Pero, tenemos una vacante. En intendencia. ¿Yo? No estoy tan necesitada. ¿Yo de intendente? Con permiso. Tengo un excelente día. ¿Bueno? ¿Quién dirá que se lo ofrezco? ¿Qué? ¿Cómo dice? No, pero es que eso no puede estar pasando. ¿No puede ser? Pero, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde quedarme. ¿A dónde voy a ir? Lo lamento, señorita, pero... Tiene siete meses de adeudo de renta y... No puedo hacer nada. Ay, por favor, déme una segunda oportunidad. Le prometo que en unos días me pongo a corriente de los pagos. Es que, mire, incluso aquí le aparece vencida la prórroga de tres meses que se le dio. Me pido la última vez y procederemos con el desalojo. Lo siento. Gracias. 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 Vaya que hay trabajo para cada persona. Disculpa. Mírate, que se siente ser tan poca cosa. Oye, no te voy a permitir que me hables así. ¿Y qué me vas a hacer? Tú y yo no somos iguales. Yo tengo un trabajo que tú en la vida vas a poder tener. Pero procésalo. Así es la vida. Hola amigos, yo soy Víctor Castro. Y los invitamos a que se suscriban al canal, activen la campanita y le den like al video. Y no olviden compartir en todas sus redes sociales y grupos de WhatsApp. Y no olviden compartir en todas sus redes sociales y le den like al video. Gracias. Gracias.